Después de algunos años de que Ricardo Antonio Lavolpe fuera acusado por acoso sexual en Chivas, el caso vuelve a ser retomado por las autoridades de Jalisco. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, STJEJ, ordenó la aprehensión de Ricardo Antonio Lavolpe por los delitos de atentados al pudor y hostigamiento sexual en agravio de la podóloga Alma Belén Coronado. Ricardo Lavolpe durante un entrenamiento con Chivas, Twitter tras cuatro años de haber sido denunciado, finalmente, y en cumplimiento a una sentencia de amparo, la segunda sala del STJJ consideró que sí y había indicios para librar la aprehensión contra el también exseleccionador nacional, de acuerdo a información de reforma con fuentes oficiales del Poder Judicial de la Federación. No obstante, el exdirector técnico de las Chivas y de la América no será detenido porque promovió un amparo y consiguió la suspensión definitiva contra el mandato de captura, bajo la condición de presentarse ante el juez de la causa en un plazo de tres días, indican listados judiciales. En días pasados, un tribunal colegiado de Jalisco concedió un amparo a Coronado en el que ordenó al STJJ reponer el procedimiento, pero partiendo de que las pruebas en su contra desvirtuaban su presunción de inocencia, del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia reconocido constitucional y convencionalmente a favor del activo, dijo el colegiado, dejando prácticamente contra las cuerdas a la golpe. En cumplimiento a la sentencia del colegiado, la autoridad judicial local estimó que sí y había indicios para presumir la existencia de los delitos y la probable responsabilidad del director técnico, razón por la que autorizó su captura. La golpe deberá presentarse ante el juzgado séptimo de lo penal del primer partido judicial del estado de Jalisco, en la causa penal 321 sobre 2016, para una diligencia en la que podrá rendir o reservarse su declaración preparatoria. Ricardo Lavolpe dirigiendo un partido con las chivas, ya en media antecedentes Ricardo Lavolpe llegó a las chivas el primero de abril de 2014, lo que parecía una gran oportunidad tras el paso irregular del que venía con clubes argentinos y en la selección de Costa Rica, aunado a su breve paso por el Atlante. Después de 29 días de su presentación, Jorge Vergara, propietario de Chivas, salió a conferencia de prensa para anunciar el cese del timonel argentino, los motivos conducta inapropiada. Horas más tarde se dio a conocer que Belén Coronado, podóloga del conjunto Tapatío, había interpuesto una demanda en contra de Ricardo Lavolpe por acoso sexual, en la que argumentaba que después de un entrenamiento, el estratega había entrado a su consultorio en toalla a hacerle propuestas, incluso aseguró haber sido agredida físicamente. A lo que Lavolpe negó y aseguró que sí había visitado a la podóloga, pero sólo para exigirle que no diera masajes con árnica a sus jugadores, en esta nota.